Eso no sé si tiene que ver con el deporte o tiene que ver con la realidad que nos toca vivir hoy porque hay un acontecimiento, no va a haber más promotoras, no va a haber más Grit Girls de la Fórmula 1 Grit Girls Me encantó, muy buena pronunciación Basta de Grit Girls No más, mirá como le tiran ahí con un botón ¿Cuáles son las Grit Girls? Estas Son las chicas que acompañan en los campeonatos de Fórmula 1 y también en los campeonatos de automovilismo nacional Las promotoras, no más modelos El nuevo propietario de la Fórmula 1, Liberty Media anunció el fin de la tradicional presencia de las jóvenes para indicar el emplazamiento de las monoplazas El Gran Premio de Australia el 25 de marzo dará la salida del lugar de promotoras canguros Está establecido porque es Australia Después este... No, esto es irónico Según informó, la costumbre de emplear promotoras en la parrida de salida para sujetar cartelones o acompañar a los pilotos es contraria a las actuales normas sociales Muy bien Y está en consonancia con los nuevos valores Se terminaron las chicas en la Fórmula 1, las promotoras cosa que estoy total y absolutamente en desacuerdo Total y absolutamente en desacuerdo Primero porque afectan el régimen laboral Segundo porque... ¿Cómo el régimen? Sí, le quitan el trabajo Ah, eso sí Y segundo porque aparentemente, por lo que yo estoy observando Están calificadas de chicas que se prostituyen No, no Y si está dicho Si está dicho, ¿cuáles son las normas sociales? Si yo voy a la Fórmula 1 Yo voy a la Fórmula 1 Yo voy a la Fórmula 1 Sí Yo voy a la Fórmula 1 No nos pongamos locos Y tengo un incentivo ¿Cuál es la función que cumplen? ¿Qué hacen? Publicidad Agradar y embellecer el panorama de la Fórmula 1 Publicidad Y embellecer el panorama de la Fórmula 1 Chicos, chicos, vamos a ordenarnos ¿Qué quiere que le diga? A ver, Miguel termina... Es necesario que haya una mujer sujetando un paraguas Sí Eso te recuerda los años, no sé, de la esclavitud Una mujer con poca ropa, con un paraguas para que el piloto no le dé el sol Esperen un segundo Es totalmente innecesario ¿Alguien me está escuchando a mí? ¿Alguno de los dos me está escuchando? ¿Alguno de los dos me está escuchando? Bueno, esperemos Miguel, expone, después expone Almu Dale, vamos No, ya está, se expuso lo que tenía Listo, expone Almu ¿Qué decías? No, le quería preguntar que aparte de embellecer, si cumplían alguna función Sí ¿Cuál? Asistentes de los equipos que están participando ¿Limpian el sudor? Sí No, no sé ¿Qué tiene que le diga? No sé O sea, si es una cuestión publicitaria, me parece que se puede hacer de otra manera ¿Con quién? También pueden decir que no ¿Con quién? No hace... Sí, ya sé Proponga, proponga Si la culpa no es de las chicas, obviamente Nadie está culpando Yo voy a la fórmula 1 Pero para mí es un avance también, estoy de acuerdo con el dueño Bueno, está bien, pero es un avance de un retrógrado De un tipo que no entiende lo que pasa y que tiene miedo Tiene, viste, esta perfección de no tocarse políticamente incorrecto De no meterse en líos Entonces están avalando Necesariamente estos tipos avalan el mote que tienen estas chicas Estas chicas van a trabajar, están al lado de los pilotos ¿Qué quiere que te diga? ¿Por qué no hay hombres? ¿Qué son? ¿Por qué no hay hombres? Pero se prostituyen Tendría que haber hombres ¿Quién dice que se prostituyen? Si están calificándola de prostituta Si yo voy y anulo a las chicas que están... Estoy diciendo, estas chicas se están entregando Yo no las quiero más ¿Por qué? Por las condiciones sociales de hoy ¿Cuáles son las condiciones sociales? Nos vamos a tener que totalmente poner abajo una campana Y no tener más relación con nadie Yo la verdad no entiendo más nada Es más, es más, tengo entendido Yo voy a llamar a un escribano amigo Y le voy a pedir que cada vez que vea a una chica Y le diga, qué linda que estás Certifique con un... Que yo le dije eso nada más Porque van a hacer un juicio Por decir que una chica es linda Vamos a llegar a ese aspecto Acuérdense lo que les digo En pocos días usted se va a enterar de un juicio A alguien, una chica que se enojó porque le dijeron que es linda O que se enojó porque le dieron un asiento en un colectivo Porque no hay igualdad de género O porque se enojó porque en el ascensor la saludaste Se va a armar un lío fenomenal Si seguimos así, estamos complicando el panorama Muchachos, nos estamos metiendo en grandes quilombos Yo sé lo que va a pasar Yo creo que estamos... Yo sé lo que va a pasar Porque estas desbordadas son capaces de cualquier cosa Bueno Con todo respeto Podemos frenar acá un segundo Yo frené, ya no digo más nada Perfecto, para reflexionar entre todos un poquitín Y valorando Y es atendible tu punto de vista Y como el de Almon también Y de todo el mundo Cada uno tiene su propia mirada sobre el tema Acá creo que estamos mezclando varias cosas Varios temas en forma consecutiva Porque el trasfondo es el mismo La igualdad de derechos Ahora Digamos esto Que se muestre una mujer Esto es una opinión personal No significa que esa mujer esté disponible O sea, si se quiere mostrar Que tenga libertad de hacerlo No me parece mal Que la prohíban Tampoco Y el dueño del circo es el que decide Opinemos a favor O opinemos en contra A veces el problema por ahí pasa por nosotros Digo, por cómo nos comunicamos Por cómo se ha perdido el respeto Sobre lo que es una persona Y no un objeto Ahora es cierto Es para publicidad También supongo que deberían Y creo que hay hombres Que hacen las veces de promotoras Promotores sería en este caso En la Fórmula 1 no No, no hablo de la Fórmula 1 Hablo en general Para considerarlo al trabajo Por fuera de este circuito Hay hombres que están muy buenos Para mostrarse Me parece que Está muy lindo Que está bien la determinación Va de la mano Con una discusión Que se está haciendo internacionalmente Lo que pasa es que la hipocresía Está dominando Hay una hipocresía Mientras pueden elegir Qué ropa ponerse Y cómo trabajar Y hasta dónde ir Es una cuestión de libertad individual también Por supuesto Digo Por supuesto Estoy de acuerdo con eso Es una libertad individual Seguro ¿Por qué me va a cobertar La posibilidad de eso? De hacerlo No sé, no entiendo Entiendo que hay una Hay una contradicción flagrante De gente que trabaja Y le dicen Para estar dentro de los cánones sociales Ustedes no trabajan más Fíjate vos ¿Eh? Yo creo que es más esclavo eso Que mostrar a las chicas Como decía Almu Como posibilidad de esclavitud Me parece Debiera ser una cuestión Sin prohibiciones Yo creo que el nuevo dueño De la Fórmula 1 No estuvo presionado por nadie Fue una decisión Que tomó libremente Que él ahora Como dueño Decide cómo se llevan a cabo Las carreras Y le parece Que no da Con los tiempos que corren Esa exhibición de mujeres Que no cumplen ninguna función Más que mostrarse Mujer florero Es lo único Y él Como un hombre libre Ha decidido eso Y la mayoría Lo han aplaudido Hay otros que están en contra Es así Igual es todo fruto De la conjetura Oficialmente nadie dijo nada Nadie lo presionó Nadie lo obligó Es verdad que es un papel De mujer florero El que se cumple ahí Es posible Es una forma de verlo Cosificación O no Llámalo como quieras Lo de la libertad de vestirse Esas mujeres no tienen libertad De vestirse Tienen que llevar cierto uniforme Porque se elige O sea No es que ellas dicen Me gusta esta pollerita corta No Está impuesto Bueno No pueden elegir Lo que se pone Pueden elegir no trabajar ahí Eso es verdad Pero los tiempos cambian Y sí O sea Los tiempos cambian Ya lo creo Hay publicidades De los años 50 Donde la mujer Llevaba al hombre El desayuno a la cama De rodillas O el mejor regalo Que le podían dar Era una aspiradora Hoy ya no También hay una publicidad De la década del 50 Cuando los hombres Iban a la guerra Del 40 mejor dicho Las mujeres iban a las fábricas A trabajar Y hay un póster de una mujer Bueno Son de los pocos Y bueno Entonces La mayoría de las publicidades Cuidado No podemos hacer desde acá De esa época Quiero decir Pero el revisionismo Desde acá es re difícil No Por eso digo Es re difícil Eso es una adaptación A los tiempos que corren La decisión que tomaron En la fórmula 1 Es cierto eso Los tiempos cambian Fonti Bueno Hay contradicciones evidentes En la publicidad Por ejemplo Hay hombres que quizás No quieren martillar una pared Y estuvo asociado Muchos años Vagos Si parece que el hombre No sirve Si no sabe hacer trabajo Hay cosas que yo no quiero saber Del motor de un auto Para que las quiero saber Y por que las tengo que saber Y también imagino Que hay mujeres Que quizás tengan ganas De trabajar de promotoras Porque puede haberlo Y las hay Porque pagan muy bien Y porque son laburos rápidos En donde generalmente Son informales Donde no hay que Quiero decir La hora de pagar De morar Y son temporales Entonces chicas Que por ahí están estudiando Conozco de hecho Chicos y chicas Que hacen ese tipo de promociones Se me viene a la cabeza Los que trabajan en boliches También Sin trabajar con esa ropa Con ese atuendo Que es el llamativo El que hace de la publicidad Una distinción O que lo hace distinto Y es lo que ocurre en las carreras Hay que aceptarlo Hay algunos cambios Que se fueron dando Creo que buscan En la supresión De ese tipo de venta publicitaria Que está aparezca De la mujer También se nos viene Se me viene a la cabeza Sol Pérez Por ejemplo Sí Es meteorólogo No es meteoróloga Trabaja O hace las veces Comunicadora climatológica Perdóname Perdóname Pero puso el caso Sol Pérez Todos sabemos Que Sol Pérez Sol Pérez Avalado Pero avalado Por la empresa Que la contrató Usted cuando la veía Sol Pérez Que lo único Lo que menos le interesaba Como estaba el tiempo Obviamente Seamos sinceros Seamos sinceros Después pide perdón Después pide disculpas Por favor Sabemos que ha hecho esta chica Estamos hablando De algo que no sucedió Por favor Ahora dicen Que cambiaron la estructura No pasó No dijo nada No pidió disculpas No, no, no Perdóname No, no, no Voy a eso Y lo hace con Con su Pero Sol Pérez Es totalmente libre De ponerse la ropa Que quiere Y si ella está cómoda Y quiere dar el tiempo Vestida así Es libre El problema es Si le exigen Que se vista así Y ella un día No quiere llevar más Esa ropa No hay ninguna diferencia En cuanto a la promotora Está vestida igual Con la promotora ¿Usted cree que no le exigieron A Sol Pérez vestirse así? No Ah, no lo sabe Porque Sol Pérez No se lo va a decir Por las veces que la ha escuchado A ella en entrevistas No pareciera No, bueno Yo he escuchado a cada uno En entrevistas No pareciera Me parece que ella Me parece que ella está cómoda Y le gusta a ella Son libertades Seguro Esto es lo que La gente se levantaba A las 7 de la mañana Para ver el tiempo Para ver Qué decía Sol Pérez Sí, usted sabe que Yo les dije que iba a llover Pero ustedes no me escucharon A las 7 de la mañana La gente se levantaba La veía esta chica Y hacía así Mirá El sobre impreso Estaba leyendo Claro Para ello sobre impreso No, pero no importa Bueno, entre humor Y un poco Intentamos sacarle Lo más antipático Que tiene a este tema Que realmente De manera muy reciente Atraviesa muchos otros Bueno Lo bueno es que No está dicha La última palabra Hay que seguir Discutiéndolo